Hoy, en El Explicador, un nuevo tipo de motor propuesto por la NASA podría permitir la navegación interplanetaria con rapidez sorprendente. Este mismo diseño, pero mejorado, podría convertirse en el primer motor interestelar práctico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, Alan Turing es uno de los principales responsables por la existencia de todos los equipos de cómputo del mundo moderno. Además, propuso una curiosa idea que podría explicar el origen de la diversidad de las formas y patrones en el mundo vivo. La observación de las plantas de chía le da la razón. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.